Esta noche vamos a ver en el lado de los que nosotros vamos a ver Mamás de la luz, que tu presencia no me va a cablar De tus palabras que llegan tal vez, de todo un beso hasta suerte Que la luz de tus seres, es inmensa y que puedes lograr Porque si miras montaña, si va, no sé si vuelvas y te honores Que la luz de tus seres, es inmensa y que puedes lograr Si yo te quiero y aunque me das, la voz no me da vida Ay, hay muchas cosas que existen también No hay que planerlas, las vas a saber No hay que planerlas, la luz de tus seres, es inmensa y que puedes lograr No hay que planerlas, la luz de tus seres, es inmensa y que puedes lograr No hay que planerlas, la luz de tus seres, es inmensa y que puedes lograr No hay que planerlas, la luz de tus seres, es inmensa y que puedes lograr Gracias.